Mi señora Acuña, usted fundó hace 23 años la Universidad César Vallejo, hace 16 la Universidad Señor de Sipan y hace 8 la Universidad Autónoma. Hemos revisado el ranking de América Economía y entre las 20 primeras universidades privadas en el Perú no está ninguna de sus tres universidades. Y hay universidades del interior del país, está la San Pablo de Arequipa, está la privada de Tacna, la continental de Huancayo, la privada del Norte. Entonces mi pregunta es la siguiente, si usted en 23 años no logró colocar a una de sus universidades, a la César Vallejo, que es la más querida, en el ranking de las 20 primeras universidades. ¿Qué nos garantiza que en cinco años podría llevar al Perú a las ligas mayores o por lo menos a una buena posición en el continente? Bueno, primero quiero agradecerle a Cecilia por hacerme esta pregunta. Y digo agradecerle porque esta es mi gran oportunidad de decirle al auditorio y al país. la única universidad que ha democratizado la educación universitaria es César Acuña. Y digo esto, digo esto porque dentro de las tres universidades hay cerca de 200 mil estudiantes. ¿Qué estarían haciendo esos jóvenes si la Vallejo, si la Cipan y si la Autónoma no lo hubieran dado por no deformarse? Y además, yo creo que aquí hay una mala interpretación. Es que cuando hacen las preguntas no le preguntan por la Vallejo, preguntan por la del Pacífico, preguntan por la Católica, preguntan por las demás universidades. Pero sí puedo decir con orgullo, orgullo, que los egresados de la Universidad de Vallejo, de la Cipan y de la Autónoma hacen igual o mejor que los egresados de las demás universidades. Además, yo creo que sin ser presidente, estamos ayudando a 200 mil jóvenes, estamos ayudando a 200 mil familias para que sean profesionales. Imagínate cuánto yo haría como presidente. Ayudaría a millones. Ayudaría, y voy a ayudar a millones porque una de mis prioridades, de mis prioridades, es la educación. Porque yo estoy convencidísimo que la única forma de construir país a futuro es invertir en educación. Por eso es que el día 28 de julio, cuando yo juramente, mi primer anuncio va a ser el 6% del PBI para educación. ¿Qué porcentaje de los egresados de sus universidades obtienen ya, tienen ya trabajo formal? Ayudaría, solamente una respuesta. Hay un estudiante, la única estudiante egresada del Perú que está en la NASA. Y ese alumno ha sido formado en la Vallejo. O sea, solamente una muestra. La única estudiante peruana que está en la NASA es egresado de la Vallejo. ¿Y qué labor hace? ¿Qué trabajo hace en la NASA? Ya me callo. Creo que el mejor día de promocionar las universidades es hoy día. Porque todo el mundo sabe, ahorita sabe, a partir de ahora, que nosotros hemos democratizado la educación. y creo que todos, tú me has dado una gran oportunidad de decir lo que se va a hacer. Entonces, yo estoy orgulloso de mis alumnos. Y voy a decir lo mío. No necesariamente hay que ingresar la del Pacífico, la Código de Paso de la Luna. Yo soy de una universidad pública. Soy de una universidad pública, no soy de Harvard, pero soy de la Universidad Nacional de Trujillo y creo que más que la universidad depende de la persona. Yo soy de un colegio público, entonces yo creo que no podemos dudar que los chicos egresados de las universidades no tengan la posibilidad de tener éxito. Además, hay dos palabras para triunfar. Estudiar, estudiar y trabajar lo más que podamos. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo fe y tengo confianza que los jóvenes que van a la universidad, de hecho, que tienen posibilidad de trabajar.